Ok, muchachos. Ya habíamos visto el flujo de caja. Con anterioridad habíamos visto una breve definición del flujo de caja. Estamos en el tema número 7 de su libro de contabilidad en la página 154. Ok, para hacer un recorderis de que este flujo de caja es un informe financiero en el cual nos va a brindar, nos va a apoyar en lo que es la organización, en el manejo del dinero. Cómo yo debo administrar el dinero. Ok, y en él se va a mostrar los flujos de entradas y de salida del dinero en efectivo que yo tenga y que se esté manejando en un periodo determinado. Al final de la clase, en la última clase, habíamos visto la importancia que tiene este informe financiero y qué es lo que nos permite conocer al momento de obtener una liquidez en la empresa, qué es lo que yo puedo conocer a través de este informe financiero. Entonces, ahí podemos ver seis elementos importantes que podemos observar a través del flujo de caja, ¿verdad? Habíamos visto que nosotros podíamos ver cuánto nosotros podíamos comprar en mercancía, dependiendo de la cantidad de dinero que tenía disponible. También se podía ver si es posible comprar al contado o si era preferible solicitar un crédito. Todo iba a depender de esto. Todo el dinero que yo tenga en caja va a depender de poder tomar las decisiones, los seis elementos que se encuentran allí de forma de esquema. También podíamos ver si era necesario cobrar al contado, si es posible otorgarle cierto crédito a los clientes. Si era posible también pagar algunas deudas a su fecha de vencimiento o si era necesario refinanciar o hacer un nuevo financiamiento. Si teníamos un excedente de dinero suficiente como para poder invertirlo o, por ejemplo, al adquirir una nueva maquinaria, ¿verdad? Si yo tengo, me sobra mucho dinero, ¿puedo invertir o lo puedo invertir comprando algo nuevo para la empresa? O también si era necesario aumentar el disponible, por ejemplo, para una eventual oportunidad de realizar una inversión. Ahora vamos a ver dentro de este informe financiero el buen control del flujo de caja. En relación con el flujo de caja nosotros podemos ver la diferencia entre llevar un buen control y llevar un mal control. Si se fijan en la página 155 de su libro de contabilidad, ahí van a ver dos esquemas. En el primer esquema se observa el buen control del flujo de caja, ¿verdad? Si yo tengo un buen control de los ingresos y de las salidas del dinero, primero me va a permitir tener una cantidad de dinero que usted requiera para producir. Es decir, que yo voy a tener dinero disponible para poder producir en lo cual se dedica la empresa. Segundo, si yo tengo un buen control del flujo de caja, yo puedo cumplir con los compromisos de pago a los proveedores y aquellas instituciones que me han facilitado crédito. Ya nosotros conocemos, chicos de décimo grado, hoy hasta el día de hoy, los que son proveedores, ¿verdad? Los proveedores son aquellas entidades o empresas los cuales me han brindado una línea de crédito para poder yo ir a comprar mercancía. Y sabemos que las instituciones que me facilitan crédito son los bancos y las financieras. Así que si yo tengo un buen control del flujo de caja, yo voy a poder cumplir los compromisos a mis proveedores y también les voy a poder cumplir con el pago a las instituciones que me han facilitado una línea de crédito. Tercero, si yo tengo un buen control del flujo de caja, voy a tener bajo control todos los cobros de dinero que me adeudan los clientes. Es decir, recuerden que todo, cuando nosotros decimos clientes que me adeudan, son cuentas por cobrar, ¿ok? Es un activo. Si yo tengo el control de los cobros, si dentro del departamento de cobro esa gestión se está realizando de forma ordenada y coordinada, yo voy a poder tener un buen control de mi flujo de caja, ¿ok? Y un cuarto punto, donde yo tengo un buen control del flujo de caja, es mejorar el uso del dinero y la rentabilidad de la empresa. ¿Ok? Si este informe financiero yo lo llevo de una buena forma, yo puedo mejorar el uso del dinero y la rentabilidad de la empresa. ¿Ok? Sin embargo, si yo tengo un mal control del flujo de caja, repito, estamos en la página 155 de su libro de contabilidad. Ahora, si yo tengo un mal control del flujo de caja, observen que es el segundo esquema que aparece allí. Lo primero que me va a pasar es que no voy a tener suficiente efectivo para hacer frente a mis obligaciones financieras. No voy a contar con el dinero para poder pagarle a aquellas personas, a aquellas entidades, proveedores a los cuales yo les debo dinero. Si yo tengo un mal control de mi flujo de caja, yo voy a tener un descrédito. Yo voy a tener un nivel de deuda altísimo, ¿verdad? Y no voy a contar con el apoyo de personas o de proveedores que me puedan facilitar una línea de crédito porque ya tengo una mala referencia de pago. ¿Por qué? Porque he tenido un mal control de mi flujo de caja. Tercer punto, voy a acudir a sistemas costosos de financiación. El desespero en no poder contar con dinero en efectivo suficiente para hacerle frente a mis obligaciones, me hace pensar en un refinanciamiento o endeudarme o hipotecar o hacer actos que se escapan ya de mis manos y me estoy endeudando más. Entonces, voy a acudir a sistemas costosos de financiación. Me voy a seguir endeudando más todavía. Y si yo tengo un mal control de mi flujo de caja, chicos, me voy a la quiebra. Así de sencillo, me voy a la quiebra. ¿Ok? Entonces, estos dos elementos, el buen control del flujo de caja y el mal control del flujo de caja, es importante que meditemos en ellos, analicemos cada uno de estos puntos porque esto va a venir en su mensual, chicos. Todo lo que hemos dado en contabilidad hasta el momento va a venir en su mensual y es importante que meditemos en cada uno de estos puntos. Observen que al final de la página 155 hay un ejemplo de un flujo de caja, hay un modelo de lo que es un flujo de caja. Yo lo he detallado aquí en la diapositiva que les estoy mostrando para darle una breve explicación. Observen que aquí aparecen los saldos iniciales. Vamos a utilizar aquí una herramienta. Observen que aquí aparecen los saldos iniciales. ¿Ok? Y hay varias filas que están marcadas en grises. Necesito que las observen. ¿Ok? La primera fila está marcada en gris. Dice saldos iniciales en efectivo. Es decir, que el primer mes mi caja está iniciando con este, con este, con esta cantidad de dinero. ¿Ok? Estoy iniciando con 800 dólares. Resulta que hubo una, aquí vamos a detallar la generación de efectivo. ¿Ok? Es decir, las entradas. Aquí hubo una inversión. El dueño hizo una inversión el primer mes de 2,000 balboas. Y recuerden que mis ventas son ingresos. ¿Ok? Y ese ingreso se va directamente para mi caja. Y hubo una, las ventas fueron por 6,200. Los 2,000 más los 6,200 suman los 8,200. ¿Ok? Así que esta columna que está aquí es la suma de la generación de efectivos que se va realizando en estas dos filas que están aquí. Pero vamos por mes. ¿Ok? Tengo un saldo inicial de 800 y aparte de eso, el dueño de la empresa hizo una inversión de 2,000 y tengo en venta 6,200. Así que en total, total de efectivo generado de estas dos son 8,200. Aquí vamos a desglosar todo lo que es salida. Todas las salidas de dinero. Y vamos a ver cómo se detalla ese desembolso del efectivo. Primero ponemos aquí las compras en inventario, ¿verdad? Me estoy quedando sin mercancía. Necesito comprar para poder tener en existencia y me gasté 1,560 malboas. En gastos operativos me gasté 5,130. Servicios de luz, agua, teléfono, 300. Combustibles y reparación del auto, 600. Y el alquiler del local, 1,000. Todos estos desembolsos de efectivos, compromisos que yo tenía que cubrir durante este primer mes, me sumaron 8,590. ¿Ok? Todos estos que están aquí, repito, me sumaron 8,590. Observen que mi desembolso ha sido mayor que lo que yo generé. Miren que muy parecido. Recuerdan cuando vimos el estado de resultado, que si mis ingresos eran mayores que mis costos y mis gastos, yo tenía pérdida. Aquí se está observando lo mismo. Yo en mi efectivo, lo que yo he desembolsado es mayor que lo que yo he generado. Por ende, al restarlo, yo voy a tener aquí un saldo negativo. ¿Ok? Tengo un negativo. Aquí debí haber colocado un paréntesis para indicar que no he tenido un efectivo neto. Tengo un negativo aquí. Entonces, el saldo final me sale en 410. ¿De dónde salen los 410? Este efectivo neto que me dio aquí, lo resté con el efectivo inicial. ¿Ok? Yo inicié el primer mes con 800 balboas. Pero como yo tuve ahorita aquí un saldo negativo, a estos 800 le resté los 390 y voy a quedar con un saldo inicial para el próximo mes de 410. Ese es mi saldo final del primer mes. ¿Ok? Y observen que el segundo mes va a iniciar como terminó el primero. Tengo disponible en efectivo los 410 con el cual cerré el mes pasado. Y vamos a continuar con la misma operación. Observen que solamente aquí, en este mes, el dueño no hizo ninguna inversión y en el mes que sigue tampoco. Todos los meses hay entradas de ingreso a través de las ventas y las ventas aquí fueron de 6900. Ese saldo yo lo voy a colocar aquí porque fue el total de efectivo generado durante este segundo mes. Todos los meses yo tengo gastos, yo tengo desembolso. ¿Ok? Los desembolsos igualmente se fueron desglosando aquí. Han variado un poco la suma de todos estos que están aquí. Desde las compras de inventario hasta el alquiler de local me sumaron 6,670. Observen ahora que los 6,670 está por debajo de lo que yo generé. ¿Ok? En este mes sí me fue mejor porque lo que yo generé está por encima de lo que yo pude desembolsar en ese mes. Al restarlo, yo tengo disponible 230 balboas. Esos 230 balboas lo voy a sumar con el saldo que yo tenía, acá arriba el saldo inicial. Así que voy a tener en total 640 de saldo final en efectivo. Y con esos 640 yo inicio el tercer mes. ¿Ok? Con esos 640 inicio el tercer mes y vamos a hacer la misma operación, chicos. Aquí se ven desglosados los ingresos, las ventas que tuve en este tercer mes. Lo voy a poner aquí como total de efectivo generado. De igual manera comienzo a detallar el desembolso que tuve durante ese tercer mes. La suma de todos ellos me dio 6,440. Observen que sucede lo mismo. El total desembolsado está por debajo de mis ingresos. Es decir que me fue bien también en este tercer mes. ¿Ok? Hago la resta y yo tengo un saldo positivo de 460. Se lo sumo al efectivo inicial y entonces voy a cerrar el tercer mes con un efectivo final de 1,100 balboas. Esto que está aquí, este detalle, es el mismo detalle que se encuentra en la página 155 de su libro de contabilidad. Donde dice el modelo de flujo de caja. Gracias. 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 Gracias.